Este es un tema para nosotros, es un tema para ellos, es un tema para vos. Gracias por ver el video. Un aire de libertad, vivamos esta ilusión, toda la vida de a vos. Sé que hay un cuento para compartir, donde se escribe una historia feliz. Quisiera mostrarte lo que quiero decir, vení conmigo. Para vos este amor, si me das un mundo mejor, todos mis sueños te doy, te doy. Para vos este amor, si me das un mundo mejor, todos mis sueños te doy, te doy. Para vos este amor, si me das un mundo mejor, todos mis sueños te doy, te doy. Para vos este amor, si me das un mundo mejor, te doy. La letra de esta canción, de esta canción.